A través del programa de fortalecimiento de museos del Ministerio de Cultura, el cementerio del municipio de Sonzón fue elevado a esta categoría. El ahora conocido como Museo Parque Cementerio San José de Sonzón, recibió dicha certificación por cumplir a cabalidad todos los requisitos de ley. Veníamos proyectándolo y lo veníamos haciendo desde hace varios meses. Luego de la que ustedes ya saben, el registro de la donación que se hizo de estas obras en mármol y el montaje y todo ello, pues ya presentamos un nuevo registro fotográfico allí y ya con esto nos ayudó a cumplir los requisitos necesarios para llegar a la clasificación de museo. Nos dice así el comunicado del Ministerio. El Ministerio de Cultura, a través del programa de fortalecimiento de museos, certifica que conforme a la información suministrada y verificada por el Sistema de Museos de Colombia V, la entidad Museo Parque Cementerio San José de Sonzón, de la parroquia de la Catedral de Sonzón, identificada con el NID, cumple a cabalidad con los requisitos para el desempeño establecidos en la resolución número 1976 de 2013, otorgándole el certificado, registro y clasificación como entidad museal. Dicha certificación, firmada por Daniel Castro, director del Museo Nacional de Colombia, tiene una vigencia de tres años. ¿Qué implica esto? Implica que vamos a tener más turismo, que vamos a estar en los registros nacionales e internacionales de los museos que tiene Colombia y en el directorio de museos colombianos. ¿Qué nos implica esto? Vuelvo y lo digo. Nos implica que vamos a tener turismo, que vamos a poder en eventualidad presentar proyectos y todo para que el Museo Parque Cementerio pueda seguir avanzando mejor. El Museo Parque Cementerio está cumpliendo en este momento, se está cumpliendo una labor de restauración de bóvedas, de pintura, de mantenimiento, se le está dando mantenimiento a todo el jardín, al parque y todo, para que mantenga la belleza. Las personas que deseen visitar este nuevo espacio museal del municipio lo podrán hacer de 8 de la mañana a 12 del mediodía y de 1 a 5 de la tarde, a excepción de los días miércoles que se encuentra cerrado.